Yo dije, Ay, la Culera Yo dije, Ay, la Culera La gente se haBRido, todo el pago Todo el pago, todo el pago Que la abra con Riga Huyé José, huñé José Ve, tú, 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 tú Uy, yo como la Culebra, yo como la Culebra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito estar venando nosotros! ¡Nosotros vamos a rirnos! ¡Vamos a tomar con nosotros esta bendita enfermedad que se llama Corona... ...Columnius! ¡Por allá vamos a hacer el llamado!